Días pasados, justamente, el Consorcio 3S, conformado por las empresas Stadler, Española, Sassem y Stiller, Uruguaya, presentaron el proyecto Movilidad Metropolitana, con la intención de construir, diseñar y mantener una línea de Trem-Tram para el transporte de pasajeros entre Plaza Independencia y Montevideo y el kilómetro 32.500 en el Pinar, en Canerones, totalizando una longitud de 35 kilómetros, utilizando principalmente avenidas 18 de Julio, Avenida Italia y Geratazio. Obviamente esto tendría un impacto en aquellas personas que viajan hacia el este del país, podría eventualmente bajar el costo del boleto, reducir tiempo que conlleva justamente viajar hacia el este del país, hoy por hoy en ómnibus, pero también, eventualmente, tendría una implicancia y un riesgo económico y financiero para las empresas que hoy sirven parte de ese trayecto. Vamos a conversar en esta mañana con Juan Salgado, presidente de CUTSA y también de la Cámara de Transporte. Salgado, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Morales, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, al contrario, demoramos unos días porque queríamos tener la instancia que en la tarde de ayer mantuvimos en una reunión en la Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia, con Álvaro Delgado, porque, bueno, algunas interrogantes, más allá que podíamos conocer ya algo de esta situación, algunas interrogantes o algunas confirmaciones las queríamos tener de primera mano de lo que era quién, en definitiva, sacó esta resolución, ¿verdad? Una de ellas es que esto es el primer paso para comenzar, para comenzar a hacer estudios en el futuro, o sea, esta es una iniciativa privada, presentada, como muchas se presentan, no tiene nada de innovador, como muchas se presentan y es una iniciativa privada de construcción, fundamentalmente, donde hay algunas empresas y algunos inversores que están haciendo el planteo. De la reunión de ayer con el secretario de Presidencia, bueno, surgen la mayor parte de los temas y de las dudas, surgen coincidencias importantes. En primer lugar, el transporte claramente va a estar apoyando, va a estar impulsando y va a estar queriendo participar de cualquier tipo de proyecto que las herramientas tecnológicas que van apareciendo y la innovación tecnológica que va apareciendo nos pueda permitir dar una mejora de servicio. Nosotros no vemos este tipo de iniciativas como algo contrario a lo que supuestamente pueden ser intereses. Yo creo que es complementario. Una de las cosas que coincidimos con el secretario de la Presidencia es que creemos que no hay otra forma de que la parte operativa de esto, la parte de operadores del sistema de transporte, del traslado de los pasajeros, tiene que ser hecha por las empresas que están brindando servicio en la zona. ¿Por qué? En primer lugar, por la experiencia que tienen, como tendrán la experiencia, la parte de la construcción, los constructores que están en este proyecto. Pero además, porque para que este proyecto tenga éxito y el tren pueda tener pasajeros, sin duda, tiene que haber un sistema de transporte integrado que lleve a las terminales, a las paradas o a las estaciones y que de allí también los vuelva a llevar a sus domicilios. Entonces, lo que hoy podemos decir desde el punto de vista del transporte en general, es que no vemos esto con una alarma en primera instancia, porque creo que esto es el principio de un estudio que será de factibilidad. Tendremos que ver quiénes son los que en definitiva van a invertir en este proyecto. Seguramente si invierten es porque van a tener los números necesarios para hacer sus reintegros de esas inversiones y nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de participar en esa parte operativa. Salgado, en primer lugar, ¿ustedes comparten la iniciativa de incluir dentro del transporte que conecta la zona metropolitana un sistema de transporte como el planteado por el consorcio? Bueno, en primer lugar, nosotros entendemos que es necesario crear en esta zona, no lo decimos ahora, creo que hay bastante escritura desde antes del 2020, que nosotros veníamos hablando de la necesidad de crear un corredor que cumpla de alguna manera, cuál es el objetivo fundamental para el transporte, desde el punto de vista del transporte, es hacer que los viajes entre origen y destino demoren menos, que sean más ágiles. Bueno, nosotros por supuesto que compartimos cualquier iniciativa que mejore los tiempos, que mejore el servicio, que mejore las comodidades. Hay algunas cosas que van a suceder dentro de lo que es el riel, pero también tenemos que saber que para llegar a donde está el tren, los involucrados, las autoridades involucradas, las intendencias y el Ministerio de Transporte tienen que llevar adelante obras importantes en el tema de la movilidad, porque es fundamental para que entre que se sale de la puerta de la casa hasta que se llegue al lugar de destino, pueda ser justamente en menor tiempo, no solamente en la parte del traslado, sino en todo. Hay que llegar a donde está el tren y hay que después de ahí ir hasta donde cada uno tiene que estar. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente de acuerdo que el objetivo que se quiere lograr con algo que se llame tren o con un proyecto que en definitiva agilite y baje los tiempos de recorrido, estamos totalmente de acuerdo. Bien. Ustedes plantean, o a ver si entendí correctamente de su primera respuesta, Salgado, ustedes plantean ser de alguna manera parte del consorcio que explote este servicio o en realidad lo que buscan es ser una cuestión complementaria al servicio que eventualmente prestaría este servicio de tranvía. Es que no concebimos que se pueda llevar adelante esto sin que se den justamente morales las dos cosas. Es necesario ser parte complementaria, o sea, el tren sería o esta forma sería una de las partes de un sistema de transporte integrado, multimodal, que de eso se trata, pero además no se nos ocurre, y en eso coincidimos con el secretario de la Presidencia en la conversación en el día de ayer, que la operación propia de este proyecto, vuelvo a decir, llámese tren o otra cosa, que no esté en manos de un consorcio del propio sistema de transporte, que es lo que debe ser. Creo que no está planteado de otra manera, si estuviera planteado de otra manera, o cuando llegue a estar planteado de otra manera, entonces allí veremos cómo tenemos que pararnos, pero hoy por hoy está planteado y todos no tenemos ninguna duda que las empresas tradicionales de transporte, los corredores del área metropolitana, Montevideo y Canelones en este caso, son las que en definitiva deberían ser las responsables de operar este proyecto, yo no le diría solamente tren, porque puede haber muchas otras formas, pero de operar este proyecto, y sin duda, naturalmente, son parte de la complementaridad que tienen que tener para que la gente llegue al tren y se vaya hacia su domicilio del tren. Porque aquí planteábamos días pasados, Salgado, cuando se conoció la noticia de la eventualidad de la operación de un tranvía, ese es el nombre que por lo menos está hoy arriba de la mesa, que el precio del boleto es un boleto subsidiado, estamos hablando de las personas que van al corredor este, ¿no? En el atasio intervalo de área. Es un precio subsidiado. Las empresas ya están en una situación compleja desde el punto de vista económico. Si se sirviera un nuevo sistema de transporte, afectaría eventualmente la ecuación económica que tienen las empresas, por lo cual, ahora comprendo un poco más el planteo que hacen ustedes de que de alguna manera los actuales prestadores del servicio tendrían que estar involucrados en el consorcio que explotara esa nueva modalidad. Es que es lo que se da en las principales ciudades del mundo donde existe el transporte multimodal, en algunos casos tren de superficie, subte, ómnibus, se le incluyen taxis. Bueno, ese transporte multimodal en definitiva termina siendo un gran consorcio donde la persona paga un precio de un pasaje por llegar desde un origen hasta un destino y en el medio de eso viaja en varios de estos modos. Y cada uno, con la tecnología que existe hoy, cada uno se lleva parte del dinero de ese viaje que la persona hizo y que se bajó de un ônibus, se subió a otro de otra empresa, además se subió a un subte y terminó en un tren de superficie. Todo eso se puede hacer y creo que lo debemos de mirar así. O sea, nosotros no debemos de mirar este proyecto y no lo vamos a hacer como algo que nos viene a restar. Este proyecto, por supuesto que va a ser muy importante si lo vemos para la propia ciudad, para el área metropolitana, que va a ayudar, que va a permitir brindarle a la gente mayor rapidez y eso quiere decir que vamos a competir con el auto, que alguien deje el auto para poder utilizar este sistema. Y en ese sentido, de verlo en forma positiva, sí, lo que queremos es participar. Participar en todas sus formas, en lo complementario y participar también en su operación. Me parece que cada una de las partes tiene que, de alguna manera, brindarle a ese cambio que se le quiere dar a Montevideo y Canelones, brindarle toda su experiencia. Los transportistas en lo suyo, en la operativa, la gente de las constructoras también en lo suyo y los inversores ver de qué manera pueden hacer viable esta inversión. No nos olvidemos que estamos saliendo, porque a veces quizás también nos olvidamos de eso, estamos saliendo de una crisis profundísima de la que vivimos sanitaria y que todavía no se ha dado vuelta a la página en el tema económico. Entonces, hablar hoy de una inversión, hoy en este momento, de una inversión, como dice allí, es el único número que tenemos a la vista. 500 millones de dólares, bueno, hay que conversarlo con mucho cuidado, porque es una cifra muy grande, hay que ver de qué manera se hace y si los inversores están, y el Estado está de acuerdo en darle prioridad a ese proyecto y a ese gasto o no en este momento. En el punto 4 del decreto que firmó Presidencia de la República, dice el proyecto implica una readecuación o reestructura en el transporte en general mediante la incorporación del tren-tram. Necesariamente algunas líneas actuales perderían sentido en su existencia para evitar la duplicación de servicios, debiéndose necesitar otras que confluyan para generar un sistema tronco alimentado, lo que deberá plantearse en una mesa conjunta con los principales actores del transporte de pasajeros. Podemos plantear en todo caso, Salgado, que en la eventualidad de que esto se genere, habría líneas que hoy prestan el servicio Montevideo-El Pinar que deberían desaparecer y readecuarse para brindar el sistema o el servicio desde El Pinar hacia adelante, o desde El Pinar hacia la costa, o desde El Pinar hacia el norte, por ejemplo. Totalmente. O sea, lo que dice ahí es justamente la esencia de lo que yo trato justamente de explicar para tampoco alarmar ni a los operadores, ni a los trabajadores. Primero que esto lleva su tiempo, pero tampoco para alarmar. ¿Qué dice? Bueno, sentido común, razonablemente. Si esto mañana empieza a funcionar, hay algunos recorridos que no van a estar en forma paralela haciendo lo mismo que están haciendo hoy. Ahora, esos ómnibus, esos trabajadores, ese sistema de transporte, va a tener que adecuarse a traer de muchas zonas de influencia hasta el lugar donde está el tren, de traer a la gente. Entonces, van a aparecer recorridos circulares donde la mano de obra va a tener que seguir estando, los trabajadores seguir estando, las líneas de ómnibus también seguir estando para dar ese mejor servicio. Por lo tanto, no se duplican, pero también tienen que ser... O sea, un tren sin un sistema complementario no funciona. Por eso, nos parece que hay que verlo desde el lado del transporte, nos tenemos que readecuar, tenemos que cambiar, sin duda. Ahora, todo esto es con un único objetivo, es tratar de brindarle a la gente lo que hoy el transporte puede hacer, que es un mejor servicio. No nos olvidemos que después de la pandemia, el transporte a nivel nacional es un promedio, no logró llegar al 100% de los boletos vendidos. ¿Por qué? Porque hubo cambios culturales, porque hubo distintos cambios que quedaron dentro de la sociedad uruguaya, el trabajo a distancia en algunos casos en forma total o parcial, el estudio, gente que compró y que hizo mucho esfuerzo y compró su auto, por eso las calles están como están, en algún momento abarrotadas de autos, que compró porque quería seguridad y compró su auto para poder seguir yendo a trabajar. Entonces, hoy por hoy, sin duda, lo complementario que puede hacer el transporte con el tren va a ser fundamental. Que lo opere también las empresas locales también es fundamental. Y los cambios que se tienen que hacer para... O sea, eso va a llevar cambios hasta en las características de las unidades. No es lo mismo un omnibus que va de punta a punta que los omnibus que van a estar haciendo circulares dentro de las zonas de influencia para acercar a la gente a trabajar o a sus casas. Entonces, acá lo dice bien claro. Cada uno, el sector transporte hará y pondrá arriba de la mesa su experiencia y su capacidad para el cambio, como los constructores harán lo suyo. Ni nosotros nos vamos a intrometer en cosas que no entendemos, ni ellos en lo nuestro. Salgado, una última pregunta. Lo vamos a hacer en conjunto. Un par de últimas preguntas, además tiene otro compromiso. ¿Ustedes entienden que en la prestación de este nuevo servicio puede haber un jugador más? ¿O con los que hoy están, o sea, las empresas de transporte, ya estaría bien? A mí me parece que el primer jugador más importante es los inversores y el Estado haciendo la obra necesaria y poniéndose de acuerdo para crear las condiciones. Luego, los operadores particulares y locales, cada uno en lo suyo. La parte de construcción por su lado y los operadores del transporte por el otro. Sin miedos. O sea, tratando de ver esto en una forma absolutamente positiva y que los cambios que podamos hacer, en definitiva, nos permitan atraer mayores clientes al sistema de transporte. Bien. Otra pregunta. ¿Cuál es, a grosso modo, por supuesto, hoy la situación económico-financiera de las empresas de transporte, como usted decía, a la salida de la pandemia? ¿Se ha logrado recuperar el porcentaje de venta de boletos que había, por ejemplo, en 2019? Bueno, no. Justamente. El nuevo 100%, nosotros ya lo decíamos a principios del 2022, vamos a estar en un nuevo 100%, o sea, que es el 85% de los boletos que se vendían antes de la pandemia. O sea, hay un 15% de los boletos que todavía no se recuperó y que nosotros entendemos, y ojalá que me equivoque, que no se va a recuperar porque son cambios, ya digo, culturales. Se han impuesto algunas cosas, la pandemia empujó rápidamente temas como, por ejemplo, el tema del trabajo a distancia, estudio de distancia y algunas otras cosas, cambios culturales en la forma de juntarnos, en los asteraguas, después del trabajo, que en definitiva sacaron viaje del sistema. O sea, no está el transporte en las mejores condiciones. Para darle una foto bien clara de esta situación, es, en el año 2002, cuando fue la gran crisis del país en aquel momento, en el segundo semestre, la caída en la venta de boletos del sistema de transporte en Montevideo, pierde casi 20 millones de boletos. O sea, fue una caída tremenda, se perdieron 20 millones de viajes en 6 meses, fue una situación compleja y difícil de salir. Si sumamos los boletos que se perdieron en el sistema de transporte de Montevideo, entre el año 2020 y 2021, llegamos a la friolera de un número de 100 millones de boletos. O sea, de esos 100 millones se recuperó algo, pero todavía falta un 15% que es mucho dinero. Juan Salgado, presidente de Cucha y de la Cámara de Transporte, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, un gusto estar con ustedes y muchas gracias, muy amable.